Buenos días, fructuoso, gracias, también te saludo con gusto, Erika, amigos de la República Mexicana y de todo Tamaulipas, estamos listos con un avance en el pronóstico del tiempo, ya lo habíamos pronosticado, el sistema frontal 25 de la temporada entró a territorio del noreste del país, dejando cambios importantes en la temperatura sobre Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el Valle de Texas, mientras que en este momento se registran 4 grados sobre Nuevo Laredo, 7 en Reynosa y 5 en Matamoros, tiende a subir paulatinamente la temperatura en el transcurso de esta mañana, no se eleva tanto, el pronóstico de máximas es solo de los 10 a los 11 grados, así que hay que tomarlo en cuenta, mientras que en Ciudad Victoria se marcan 7 y también en Ciudad Mante, 10 al sur de Tamaulipas, domina el cielo nublado, hoy no hay posibilidad de precipitación en forma, solo humedad elevada, así que también hay que tomarlo en cuenta porque esto es una condición importante para la variación en la sensación térmica, es decir, se siente un poco más frío de lo que registra el termómetro, pero ya no irá en descenso, al contrario subirá un poquito y las mínimas por la noche son en pronóstico entre 5 y 7 grados centígrados, es el reporte, regreso más adelante con los detalles. Gracias Erika, así es, muy buenos días, estamos listos con la información del pronóstico del tiempo, en este casi inicio de fin de semana, con un cambio importante en la atmósfera del norte de la República Mexicana, y como lo habíamos platicado en el transcurso de la semana, un sistema frontal que llegó en condiciones severas, con viento fuerte del norte, con aumento en los nublados y con un descenso marcado en las temperaturas, de hecho muy marcado en zonas altas del noreste del país, registrándose potencial de nieve y de agua nieve en zonas serranas del norte del territorio mexicano. Sin embargo, en este momento, aunque cruza todo el país, el termómetro marca en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, temperaturas frías, sí, las esperábamos mucho más intensas, sin embargo, la buena noticia es que se mantendrá, al menos en el transcurso de esta mañana, la temperatura estacionada, ya no irá en descenso, al contrario subirá un poco para que posteriormente por la noche se marquen entre los 5 y 7 grados centígrados. Por lo pronto, sí hay que tomar en cuenta que hay posibilidad de precipitación, más bien humedad elevada, eso hace que varíe de manera importante la sensación térmica cuando se registran 4 y 5 grados sobre Nuevo Laredo, Reynos y Matamoros, 7, Victoria, Ciudad Mante, 10 al sur de Tamaulipas, domina el cielo mayormente nublado, las máximas en los 9 grados sobre Nuevo Laredo, 7 en Reynosa, 9 en Matamoros y Ciudad Victoria, 13 en Ciudad Mante y 13 también en Tampico, Madero y Altamira. Por la noche, lo que ya la anticipaba, entre 6 y 9 grados, mientras que en el Valle del Río Grande también hay humedad bastante elevada, no descartamos algo de lluvia de manera intermitente, mientras que las temperaturas sobre el Valle a esta hora de la mañana oscilan entre 40 y 42 grados en Fahrenheit, máximas de 57, por la noche baja de nueva cuenta la temperatura a los 40 y 41 grados en Fahrenheit. Abríguese muy bien, evite cambios bruscos en temperatura y extremas precauciones al conducir. Es el reporte, regreso más adelante con más información. Gracias, Fructuoso, así es, muy buenos días, un gusto saludarlos de nueva cuenta. Les tengo más información a detalle del pronóstico del tiempo. Está cruzando el sistema frontal 25 de la temporada a territorio mexicano, generando temperaturas muy frías sobre las zonas serranas, las zonas altas en donde hay potencial de nieve y de agua nieve, sobre todo en el transcurso de las madrugadas. Sin embargo, en la región noreste del país estamos hablando de humedad elevada, puede haber algo de precipitación de manera aislada y ocasional, muy dispersa, pero que hace, por supuesto, que varíe de manera importante la sensación térmica. El termómetro marca a esta hora de la mañana sobre Nuevo Laredo, Reynoso y Matamoros, entre 4 y 5 grados, 7 Ciudad Victoria y Ciudad Mante, 10 al sur de Tamaulipas, domina el cielo nublado. Es el mismo pronóstico para todo el día. Se recupera un poquito la temperatura de 7 a 9 grados en la mayor parte de nuestro estado, mientras que los 13 se registrarán en Ciudad Mante, Tampico, Madreo y Altamira y hoy por la noche entre 6 y 7. Continúa el ambiente muy frío, bajémosle unos 2 o 3 grados y con esto medimos la sensación térmica aproximadamente un par de grados. Mientras que en el Valle del Río Grande se están registrando también humedad elevada y temperaturas de 40 a 41 grados en Fahrenheit, con máximas el día de hoy solo de los 50 y 54 en algunos sectores, 57 en Puerto Isabela, Ciudad de Brownsville, con potencial de precipitación y 40 y 41 grados hoy por la noche. Continúa frío en Nuevo Laredo y húmedo el día de mañana con 6 grados. Amanece a 1 el sábado, la máxima solo en 2. El domingo, el lunes y el martes descartamos la posibilidad de lluvia y vemos cómo amanece muy frío, pero paulatinamente se van recuperando las temperaturas de 1 a 8 mínimas, máximas de 13 a 16. En Reynosa también hay probabilidad de precipitación viernes y sábado, amanecemos a 6, máxima de 8, muy frío el próximo sábado, 2 y 3 en el termómetro. El domingo, cielo despejado de 2 a 14, se recupera el lunes y el martes de nueva cuenta hay probabilidad de lluvia, mientras que en Matamoros, 7 con 14 este viernes. El sábado, 6, estacionado el termómetro con 90% de probabilidad de lluvia. Entre 4 y 5 mínimas el domingo, máxima en 14, se recupera de manera paulatina el termómetro el lunes y el martes también, aunque hay posibilidad de lluvia, mientras que en Ciudad Victoria, 40% la probabilidad de precipitación este sábado, es el cambio importante. 6 y 9 en el termómetro, amanece muy frío el domingo, pero ya con cielo despejado, se recupera 19, buena condición el lunes y el martes regresa la probabilidad de lluvia, igual que en Ciudad Manten, donde dominará el cielo despejado la mayor parte de los próximos días, excepto el sábado, donde hay posibilidad de lluvia mínimas de 9 a 13, máximas que se recuperan de 13 a 20 y 22 grados centígrados. También hay potencial de precipitación este sábado en Tampico, Madero y Altamira, con temperaturas pues algo frías por la mañana y por la noche, pero que vemos que en el transcurso del fin de semana y el próximo inicio de semana se recuperan de manera paulatina. También hay lluvia en el Valle del Río Grande el día de mañana y el próximo sábado, y domingo, lunes y martes medio nublado, frío al amanecer y por la noche. El reporte regresó en 30 minutos con más detalles para que sigan muy al pendiente. Por lo pronto, quédense con nosotros, que continuamos con más noticias. Erika, vamos contigo.